Es una alegría el ver la transformación que está teniendo la capital pandina en estos 100 días de gestión, la cual encabeza nuestra alcaldesa. Quiero en verdad resaltar ese esfuerzo, ese sacrificio, todo el equipo que acompaña nuevamente la cabeza de ella, con esa visión, con esa experiencia que ella tiene de conducir los destinos del municipio de Covía. El compromiso como gobernador, vicegobernadora, como gobierno departamental, con todo el equipo de la gobernación, apoyar a las gestiones que venga haciendo nuestra alcaldesa, por el bienestar del pueblo covijeño, por el bienestar de nuestra capital, Covija también. Y aquí le decía, papito, voy a prometer todo en su nombre, cuando ustedes estén participando conmigo en la campaña, voy a prometer a nombre de la gobernación, me está bien, prometa lo que usted prometa, eso va a ser. Eso no, así que siempre está hablando ya, no, pero el gobernador también. Y eso estamos haciendo ahora. Así que, como les decía, podemos prometer doble, porque sabemos, igual sabe el gobernador que puede comprometerse con Covija, lo que sea bien para el pueblo, sabe que vamos a tener una buena coordinación. Y eso es lo que realmente el pueblo nos aplaude hoy en día, que es lo que toda la población esperaba, que se coordine entre autoridades y se coordine con las organizaciones sociales, que es lo que está pasando ahora, ¿no? A veces te trajo las protestas, pero que no hay protestas, porque hay buena coordinación, ¿no? El día de hoy, 44 proyectos listos ya para entregar a las diferentes pequeñas empresas, ya para que puedan iniciar con la construcción de aceras, repasión de colegios, repasión de centros de salud. Y decirles algo, aquí no es que vamos a darle 5, 10, 20 proyectos a una empresa, a una persona. Quiero decirles que aquí todos están bienvenidos a ser parte de lo que son la elaboración o la ejecución de los pequeños proyectos. Queremos, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos reactivar la economía, queremos que haya un movimiento económico. Y para eso es que tenemos que elaborar estos pequeños proyectos. Por si acaso, gobernador, aquí la mitad de mí es la mitad de los proyectos. ¡Ay! Y el día de hoy también, finalmente, un proyecto también que venimos trabajando juntos. Gobernador, haciendo entrega de equipamiento. Y nosotros el día de hoy haciendo entrega de 50 becas de mil bolivianos al mes para que empiecen a formarse todas las personas que quieran tener una formación, una proporción corta a partir de ahora ya va a poder acumular. Imagínense, antes recibían mil bolivianos para enviar las cañas. Eso no es sostenible. ¿No hay, gobernador? Por eso ahora es entregando equipamiento, es entregando becas para una sostenibilidad. Capacitarse, aprender a hacer técnicos con aire acondicionado, manicure, cabello, repostrería. Diferentes tipos de profesiones. Ahora, en vez de recibir mil bolivianos para Barra y Cali, va a recibir mil bolivianos para aprender una profesión. Eso es lo que vamos a tener en el día de hoy, que cuenta de esta semana. Cuesta que todos los padres de familia acepten que empecemos a entregar el desayuno escolar por barrio. Vamos a generar cienes de empleo, si realmente esto es posible, dándole valor agregado a todos los productos que tenemos dentro de nuestra región. Decirles muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros que nos dé sabiduría para que sigamos llevando adelante esta gestión, gobernación. Y que nos bendiga a cada uno de nosotros que nos bendiga a cada uno de nosotros. 60 proyectos de rean enero y 50 décadas de formación. Gracias por ver el video.